como ustedes saben ya llegó la temporada de cielos compartidos y se nos trae una serie de secretos y posibilidades para lo que está por lo que viene de la season tengo que decir que originalmente yo no planeaba hacer un vídeo sobre esto no esto no más atrás esto lujia a ver no pensaba hacer el vídeo el día de hoy yo sí que analice este trailer en su momento y vi cosas y señales sobre este amigo que está aquí que me parecieron muy interesantes pero el día de hoy aparentemente un sponsor en youtube o de youtube o algo por el estilo con niantic estuvo hablando sobre algo respecto la razón por la que lo digo así como de manera tan ligera es porque eso es una cosa que fue reportada a través de poco central así que no sé si fue directamente con él o cuál fue el rollo pero aquí está la cosa esto me un poco la me abre la puerta para hablar justamente de esto y es que según esa persona número uno hay más eventos de los que anunciados originalmente en el por la publicación original de la temporada obvio esperaría que fuera así triste y raro sería si no pero más importante aún es esta persona confirma la posible llegada de lujia apex no lujia oscuro sino el regreso de lujia apex porque si se han dado cuenta lujia ya ha tenido sus oportunidades sus chances de conseguírsele y su rey de y todo su rol su rey weekend y lo que sea así que traerlo de vuelta tanto tan pronto como que es un poco extraño pero hay razones decentes para pensar que el que estamos viendo aquí no es lujia oscuro es lujia apex oscuro porque lo digo vamos a empezar por ahí para que es para que ustedes también se pongan en la misma página que lo que es que estoy yo vamos a volverlo vamos a verlo cuadro por cuadro literalmente vamos a ver cuadro por cuadro así que vamos a irlo moviendo número uno después de aquí estamos gracias 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 ok lujia y primera cosa primer cuadro primer frame que no de lujia electricidad vayan anotando eso en sus mentes por favor electricidad hay rayos eléctricos morados apareciendo alrededor del cuerpo de lujia oscuro además que entre conforme vayamos acercándonos a la imagen de lujia que está frente a la persona comillas comillas se van a dar cuenta qué número de electricidad o número de electricidad sigue apareciendo pero el efecto oscuro de lujia claramente es como una sombra extraña o como una nube extraña atrás y hay un remolino atrás de lujia así que hay dos efectos remolino y nube ok si encima de lo que también sería la parte eléctrica ustedes dirán porque estamos analizando tanto los efectos especiales de esto es un tráiler claramente lo van a hacer así porque quieren que se vea mejor para que aquí está la cosa los pokemon oscuros tienen una estética muy específica y los pokemon apex oscuros tienen cada uno una estética todavía más específica y justamente eso es lo que está expresando que este lujia de hecho podrán ver en pantalla ahorita los dos lujias un lujia oscuro regular y un lujia oscuro apex y van a ver exactamente a lo que me refiero el lujia oscuro regular tiene los fueguitos estos morados apareciendo por todos lados y demás que es como funcionan las gráficas de los oscuros el efecto visual que tienen los oscuros regulares sin importar si el legendario normal lo que sea es lo que va a tener sea shiny no sea shiny siempre es ese mismo efecto y al otro lado pueden ver al lujia apex oscuro teniendo una nube un remolino electricidad está muy claro y muy puesto en la cara como para decir que no pues ahora aquí donde está la cosa está por cumplirse bueno perdón se ha cumplido ya en este año el aniversario del tour de yoto dígase ya ha pasado aniversario a lo que quiero decir el año pasado se cumplió x años se cumplieron dos años después del tour de canto este año se cumplen dos años después del tour de yoto porque dos años y que es lo que tiene importante eso pues el año pasado salió new shiny en investigación que esa fue la investigación especial del tour de canto y la trajeron de vuelta a la investigación magistral en este caso lujia oscuro apex y hijo oscuro apex fueron la investigación magistral del tour de yoto ya estamos cumpliendo también ese como aniversario o ese patrón digamos que están empezando a asentar es posible que eso sea algo que empecemos a tener así y que el próximo año después del tour de uno va tengamos a jirachi en su investigación magistral regresando y así vayan haciendo las cosas escalonadas para que todos puedan tener y que haya como un par de años de esa comillas exclusividad de cada una de las investigaciones magistrales apunta que esto es así más aún porque ya han pasado esos dos años y ahora estamos viendo mención de lujia apex oscuro en este caso sospechoso no muy sospechoso como lo vayan a entregar no lo sé ya que esto si bien es cierto fue una investigación magistral igual podrían querer hacerlo de una manera diferente y podrían querer ponerlo en reyes o alguna cosa diferente no lo sé nos dejarán tener más de un lujia oscuro apex y ya teníamos uno en el pasado no lo sé tampoco y sería cool que fuera así porque el lujia oscuro apex se puede purificar o sea un lujia purificado especial con una animación especial también de la purificación igualmente jo tiene como un arco iris y todo el rollo es muy cool verlos purificados pero oscuros son muy cool también y purificarlos en base feo y no es reversible así que sería cool que nos dejen tener algún otro adicional no sé si vaya a ser por investigación o por incursiones o rey de y o rey élite o cual sea una rey de élite sería terrible o cual sea una de todas las situaciones y posibilidades hay que ver y para quien no sabe qué demonios hay de especial y qué es lo que lo hace apex hace que sus movimientos insignia aero chorro y fuego sagrado respectivamente tengan versiones plus o más y más más o plus plus y esos son bastante más poderosos que los regulares así que eso también es una cosa adicional cool dentro de pv por cierto no en pvp así que es lo que tenemos no tengo mucho más que que poner de frente a ustedes ahorita sobre esto pero definitivamente me parece interesante me parece cool como una posibilidad me parece cool como una como un extra que nos podrían estar por dar a punto este en pokemon go así que que como creen ustedes que va a llegar y es lo más importante quiero quiero a ver quién le acierta creen que nos vayan a dar una investigación magistral y sólo lo puedan comprar los que no la compraron en su momento y así los demás terminan consiguiendo o creen ustedes que nos van a dar el chance de conseguirlos para todos por igual y que empiecen a repartirlos y ser parte de las cosas que pueden salir dentro del juego y de pronto tal vez nos dan apex de algún otro pokemon en el futuro nos vemos en el próximo episodio y en la próxima bye bye i got nothing more to lose i got nothing more to lose i got nothing more to lose ¡Suscríbete al canal!